Tu no recuerdas mujer que hemos venido a este mundo de lágrimas que abate. Tu no recuerdas mujer que hemos venido a este mundo de lágrimas que abate. Tú como paloma para el niño, yo como bravo león para el combate. María, 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 te estoy llamando, María. María, María, y tu no me respondes. María, 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 te estoy llamando, María. María, María, y tu no me respondes. María, María, si es como tú te llamas. María, María, si no te has cambiado el nombre. María, María, si es como tú te llamas. María, ayalo bien si no te has cambiado el nombre. María, María, si tú supieras mi vida, que de ahora, solo con verte de pasión te digo, si tú supieras mi vida, que de ahora, solo con verte de pasión te digo, tú naciste con el alma soñadora, y no puedes vivir si no es conmigo. Tú naciste con el alma soñadora, y no puedes vivir si no es conmigo. Yo fui a la playa a escribir tu nombre, a ver si la arena lo conservaba. Vino una ola atrevida y se llevó tu nombre, y de tu nombre no quedó nada. Vino una ola atrevida y se llevó tu nombre, y de tu nombre no quedó nada. Dame la carta que con amor te di, que sin amor no quiero que la tenga, dame la carta que con amor te di, que sin amor no quiero que la tenga, búscate a otro amor que te convenga, y yo seré borrado para ti. María, 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 te estoy llamando María. María, María, y tú no me respondes. María, 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 si es como tú te llamas. María, María, si no te has cambiado el nombre. María, 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 si no te has cambiado el nombre. María, 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 María